Y yo sé que a las mamis que nos están viendo, les preocupa eso de cocinar para la familia, que nos salga barato y sobre todo, así, rapidito. Rapidito y que nos alcance por lo menos para cuatro personas, mi Carly. Y eso es perfecto para hoy porque se celebra el Día Nacional del Arroz Frito, un plato deleitable que tiene su origen en la China desde hace más de 1500 años. Así que desde entonces nosotros, hasta los latinos, hemos pues compuesto esa receta, algunos le llamamos arroz chinos, otros arroz chaufa, el otro pues arroz frito, ¿no? Como le decimos acá, para aprovechar ese arroz que nos sobró el día anterior, sobre todo, ¿no? Eso me gusta, de usar los quedes, como decís. Eso, los quedes. Entonces ahí en la pantalla van a tener los ingredientes que son cuatro para la base, arroz, vegetales, un par de huevitos y cebollín. Y lo que encontremos en la nevera se lo vamos agregando porque de eso se trata, ¿no? Esto es menos de 10 dólares y suficiente para cuatro personas en la familia, así que vamos a empezar mi Carly. Me encanta y deliciosa, así que vámonos. Comenzamos, aceitico o mantequilla, me gusta mantequilla porque le da este saborcito al arroz que estamos buscando siempre. Y lo primero que vamos a hacer acá es estos dos huevitos, fíjense. Vamos a agarrar estos dos huevitos y los vamos a batir. El arrocito frito sin huevo no es arrocito frito, creo yo, ¿no? Entonces, mezclamos aquí bien este huevito, lo podemos hacer como si fuésemos a hacer un omelette y se lo vamos a echar aquí a esta mantequillita derretida que ya tenemos acá. Fíjense. Epa, eso va mezclándose ahí. El arroz, ahí viene el arroz. Lo podemos quizás tener en la nevera, no importa que esté frío, ambiente, un poquito seco, porque eso va absorbiendo todos esos sabores, ¿no? Entonces, inmediatamente, son alrededor de unas cuatro tazas de arroz y vamos haciendo allí como ese revueltico con el huevo, lo vamos mezclando todo muy bien. Fíjense, ¿no? Esta es la base. Ya lo demás queda a elección. Al gusto, ¿no? Al gusto, como decías tú. ¡Qué rico huele! ¡Uy! Entonces, ahí va. Es olor a mantequilla, es sur. Vamos echándole aquí, rompiendo el huevito y ese viene siendo la cama, digamos, de lo que vamos a echar ahora. Entonces, vienen los vegetalitos, ¿verdad? Miren, esto, una lata, esto cuesta 3 dólares con 40 centavos, mi Carly. Todos los vegetales mixtos. Y ese es el mejor acompañante de ese arrocito de hoy. Al que entonces, como les digo, un poquitico de salsa de soya que no puede faltar. Aquí en este momento le echamos un poquito de sal. Ya el arroz debe tener su salecita anterior. Entonces, salsa de soya, que no falte en un arroz frito. Y un poquitico de, digamos que un splash de aceitico de sésame. Muy bueno, le da ese saborcito como oriental, ¿no? Y tiene que ser como dices un splash, porque como es tan fuerte, ¿verdad? El sabor, a mí me ha pasado que se me pasa. Muy fuerte el sabor de ese aceite. Entonces, miren, ya cambia el colorcito del arroz. Ya esto es más como un arroz chino, ¿no? Oscurito. Agarra ese colorcito bien, digamos que oscuro, ¿no? Y con el saborcito de los vegetales. Cebollín. Les digo cómo uso yo el cebollín. El cebollín, tenemos dos partes, digamos, la parte verde y la parte blanca. A mí me gusta guardar la parte verde para echárselo al final, decorar, ¿verdad? Es un poquito más delicado. Esa parte del cebollín es un poquito más como para decoración. Entonces, digamos, guardamos este poquitico del verde. Y la parte del tallo se utiliza un poquito más para saltear, ¿no? Un poquitico más de sabor. Entonces, lo picamos un poquito más grueso, no tan delgado, sino más bien como el doble del tamaño del que ya cortamos en la punta, porque todo esto le da sabor al arrocito chino, ¿va? ¡André! Muy bien, Miguel. Y el otro poquitico de la punta lo vamos a guardar para cuando plateemos. Ok. Entonces, ¿qué más lleva un arrocito chino también que no puede faltar? Digamos que las... estos son Brussels sprouts, ¿no? Que son como raicitas. Las raicitas. Sí, pero no son coles de Bruselas, esta es la raicitas. Esta es la raicitas, sí, no son coles de Bruselas. Las coles de Bruselas son las que son mini lechugas, ¿no? Exacto, es olla. Entonces, le echamos un poquito, si lo tienen, si no, no, pero esto lo lleva mucho el arroz chino. Y jamoncito picado, puede ser pollo, puede ser carne de pavo molida, carne de res molida. Nosotros encontramos un poquito de jamón del fin de semana. O si le sobra la carnita, aviéntesela ahí también. Exactamente. Todo lo que sobre, aviénteselo ahí. Entonces, fíjense, ¿cuánto me tardé yo haciendo este arrocito chino con el arroz de ayer, ah? ¿Cuánto me tardé? Ah, cinco minutitos, ¿no? Menos, menos. Cinco minutitos, con una latica de vegetales. Todavía te queda hasta tiempo, fíjate, le quitas en menos de cinco minutos. Dos huevitos y el arrocito de ayer, para cuatro personas. Yo creo que mejor que eso no hay. Agarramos ese cebollincito de la punta. ¡Qué bonito! Ahí está el arrocito chino. ¡Ay! Malo, ¿no? Venga, picándole. Me encantó, fíjense, en menos de cinco minutos comen cuatro personas por menos de diez dólares. ¿Qué más quieren? La solución, la solución para que tengan almuerzo o cena. ¡Qué lindo! La solución, la solución, la solución para que tengan almuerzo o cena. ¡Gracias! La solución, la solución, la solución para que tengan almuerzo o cena.